¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a Legend of the Dragon. Estábamos aquí, la cueva submarina, lo dejamos aquí después de dar vueltas por arriba y por abajo, porque dijimos, bueno, llevamos una hora y diez, va a venir ahora el Dragon y esto se va a... Se va a la FGAP, la de Jesucristo. Y así que bueno, pues hoy toca. ¡La música! ¡Oh! ¡Eso es el Lloyd! ¡Y la otra! ¡Aquí está la daga de la luna que querías! ¡Yo no maté a sus humanos, como dices tú! ¿Por qué has empezado de repente a decir algo así? Pude que el camino ensangrentado sea la única forma de llegar al mundo que deseamos. La muerte da paso a las lágrimas y las lágrimas dan paso a la ira. Cuando la ira se convierte en rencor, estalla la guerra. Pues es una tontería que lo repita con una vez basta. Bueno, no seré yo quien te lo impida. El Lloyd. En fin. Se llama así como tal. La muerte da la guerra. Se llama así como tal. ¿No somos los que van a por ir, Lloyd? ¡No somos parte de mi plan! ¡Te me relajas! Hmm, plan, ¿eh? Te voy a contar yo mi plan. Mi plan es que me des una buena recompensa. ¿Estás perdonando mi paz? ¿Me los pagarás por esto? ¿Qué haces a Lourdes aquí? ¿Es esta parte de tu plan? Mi voluntad está con el emperador Díaz. Casi todo lo planeó el dios. ¿Sigues hablando de esas tonterías? ¿Mataste a Lourdes? Vamos a bajar cuentas. Se me ha pedido que conforme el mundo. No tengo tiempo para ocuparme de pequeñeces como Lourdes. ¡Lourdes! ¡Ya te aguanto más! Yo fui quien encendió tu hogar. Yo fui quien privó a tu amigo de su vida. Y tengo la joya de la luna y la de la luna en mis manos. Me abogaces, ¿verdad? ¡Eh! Me dirijo a Milo Soseu. Perseguidme sin lograr sobrevivir. Tranquilos, tranquilos. Un momento. No tengáis tanta presa. Ha sido muy mal al daros una invitación, pero yo tengo que machazarla. ¡Oh, no! Se convierte en dragón. ¿Qué es el dragón que va a tener Meru? No. Porque vais a poder aquí mismo. Y ahí viene el dragón también, ¿no? Que al final es Sofito de café No está tan caliente como me gustaría Pero bueno Pues mira tú, qué bonito Voy a cambiar el ángulo de la cámara Si me gusta más Vamos a ver, es un bicho de agua ¿Agua? Agua, eso es agua Así que Se viene ¿Y a quién matamos primero? ¿Al dragón? Sí, vamos a matar primero al dragón En fin, se viene el team Y al cielo se pone en plan rojo Y se le ve al otro Esas cositas Pues regole O le nos usaba regole Regole le jaja a unos caramelos Y definitivamente Bingo Agua Min china Métole, métole ¡Se vienen las aguas! ¡Qué chula la magia, tío! ¡Joder, qué larga! Es como que tenga que hacer esto más veces. ¡Eh! ¡Ah, pone, habéis muerto! ¡Vamos a ver! Las injusticias de que los enemigos se ataquen dos veces, ¿qué? ¡Me cago en la puta! Yo quiero el ángulo de la cámara... Lo voy a cambiar. ¡Hala! Pues... Lo quiero... Pues así. ¿Qué me sirvió? ¡Hashel! ¿Le metes un yostreno ahí? ¡Qué flipe! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene Hashel! ¡Gu rejo! ¡Suscríbete al viñaló! ¡Holy ó! ¡iev sn Cantando! Es que me parece todavía una fuma de ataque, que estoy metiendo la brutísima vida. Oye, pues ya nos ha bajado un poquito. ¡Lanza... la curita esta, por favor! Astral Durei. 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 ¡Ahhh! La otra bailando. ¡Lalala! ¡Uuuuh! ¡Pruento ahí 3! Mira, yo sé que tengo el poder de que lanzo aquello a tope, que está muy guay, no te lo voy a negar, pero un 175% de daño a todos los enemigos... ¡Hay que aprovecharlo! Una vez hay que hacerlo. Joder, no me la puedo hacer unas veces. No sé, me encanta porque llena como un andavo espacial. ¡Pumbo! ¡Dragón contra dragón! ¡Se viene el apocalipsis! ¡1812! Bueno, ¿ves como estaba yo? ¿Como yo tenía razón? Que el dragón ese está guay, que está OP. ¡Me cago en Dios! P differentials... ¡Eje! ¡Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje... ¡building vale! A ver, es que hay bien preparado un combate. Es lo que tiene, ¿no? Aunque venimos aquí calentitos. O sea, venimos aquí a todos a tope. Con los dragones al 5, Daph, y los otros al 4. Es que, vamos a ver, nos estamos fumando aquí unos pocos muy fuertes. Tú sigue curando, porque... Estáis un poquito bajos. Adiós, café. Que la fuerza te acompaña. Y la otra. ¡Astoradururei! Como me gusta que la gente haga Astoradururei. ¿Cuánto le quitas a esta tonta? Ah, no he quitado nada más de la otra, pero bueno. ¿Qué? ¿El baile del... El baile del pañuelo? Vamos a ver. ¿Esto es un tal? ¿Fuera? ¡Fuera! 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 ¡Fua! ¡Fuera! 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 No, 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 no. con el combo de lance... ... 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 el baile del Pai Pai este, coño. Hasher es tu último turno. Métele unos puñados. Venga. ¡Oh, perfecto! ¡Qué buenos hay! ¿Qué se nota ahí? Cuatrocientos setenta y siete. ¡Dart! ¿Tú que lo tienes automático? Pues pa dentro. ¡Dart! 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 Pues ahí estamos. ¡Dart! 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 a ver esto que me de repente digas wow es para ti para hacer un ataque especial tal sabes no te me calientes que te hemos aumentado el dar eso ponte tu shana que el dar que tiene unas espadas que podría hacer chiquichín como acaba de hacer ahí a ver no nos olvidamos que es un momento un poco dramático que es el que estamos ahora porque cuando me lo lanzó yo pensaba que estábamos más lejos pero bueno vale te lo compro Meru te ha tocado cariño venga venga para adentro corona hoff oh oh dios santo corona joyas no sé eso lo habíamos visto o lo teníamos no me acuerdo joder y aquí estamos otra vez le he tenido que luchar tres veces más le he vencido tres veces que le he dado unas palizas que bueno al final no me funcionaba y así que he dicho google ayúdame y qué pasa se ve que el juego tenía bastantes crashes o sea es una cosa del juego no es del emulado bueno ahora lo explico es bueno no lo voy a explicar vale cojones es un problema del juego es normal qué pasa si tú vences al jefe estando en dragón cuando tú lo vences sabes que hace esa pequeña animación de que va y le mete un espadazo ¿no? vale no sé por qué esa destransformación y ese espadazo hace que algo del juego se buguee entonces leí en un post había como 10 personas que decían no la mates en dragón porque se buguea y la gente dice sí sí eso me funciona la mate había una gente que decía no es lo difícil la mates a objetos y pollas ¿no? ¿qué hice? nada fui a dragón lo que pasa es que fui suave realmente al dragoncito le di unos toques a la otra así suaves como quien dice se destransformaron los tres y luego pelea normal tirándole a objetos pegándome de hostias y entonces ¡pamba! ha funcionado pues mira ya lo sé y también lo sabéis vosotros ¡ala! pero madre mía tres intentos yo estaba desesperándome en plan de haber sintado se va a apretar de 100% esto y que no me funcione nunca más pero bueno sí que funciona ¡ah! continuamos esto es el espíritu del dragón de Meru ¡ah! me sorprende que reconozca a Meru a mí no porque significa esto que el espíritu del dragón me ha escogido G significa que soy uno de los de GOOLS G coger espíritu del dragón del mar azul que bien uy yo también soy el dragón la musiquita esta bueno los espíritus de dragón se atraen entre sí y los dragón se reúnen según los deseos del espíritu del dragón y el destino de Soa nos atraemos nosotros eso está diciendo es una leyenda vais a perseguir a Loris ¿verdad? por desgracia tenemos que vea recio parecible que no me voy a pegar la daga de la luna y la otra todavía flipándose ¿estás herida? no gracias a ti el chico no me ignoréis así esperadme bueno antes de 18 minutos pues me queda un 50 minutos que hacer por lo menos por cierto no me he fijado ¿la música se oye raro? ¿o son mis auriculares? la hago como muy de fondo no estoy seguro de que está pasando pero y aquí no oigo la música que tiene que ser de en fin eh no se oye unos soniditos pero que jodaro héroe loco ¿tú entes? y ahora tienes eso claro cuatro dioses cinco anillos este está ahí aún ¿Veis? Estaría perdido Julio Martillo Cuando suba Ghost el Dragón al 5 Me pondré a Meru La música se oye pocha No sé si es de la zona O si no que hay algo extraño Yo lo oigo raro A lo mejor es imaginación mía ahora No lo sé Pero oye Ahora aquí Vale Voy a hacer una cosa Voy a reiniciar No sé Voy a reiniciar A ver si tal Así que ahora vengo Y estamos de vuelta Una vez más Vamos a ver ¿Veis? Ahora suena Ahora está bien No entiendo que... ¿Sabes? Ahí debía haber un punto extraño de juego que a lo mejor se crasheaba y lo dejo tonto Pues mira A lo mejor iniciar lo ha solucionado Nos evitamos problemas En el sentido de que a ver si de repente luego estoy grabando normal Y hace algo Y hace algo Cachapum Pim pum Y yo me quedo en plan de buenos rusos Venga Sabes, gracias En fin Un capítulo O sea, este capítulo es interesante En plan de Joder ¿Qué problema es nada? Pues menos mal que dejar que combate Para hoy Porque si no Mira que guay Me ha gustado Me ha salido bastante automático No sé Yo iba en plan ¿Sí? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Sabes? Como si lo hubiese hecho toda la vida Como... Y hay otras veces que de repente otros añadidos no me salen No sé qué significaba eso Pero vale Bueno, no sé Hoy parece que ya me va bien La combinación cerebral o algo Y hay otra vez que de repente otros añadidos no me ha salido bien ¿Qué pasa? 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 Joder, la patata. Ah, me gusta. Cosas de... tal. Toma eso. Qué chulo el combo. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, pues mira, ahora me ha salido bien. Tananana... Te morda. Es broma. Me he detenido el 22. Ay, por fin. Me ha costado. Cariño, te citan. No, no, no. 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 Y ahora me escribe mi hermano también. Eh, tenemos que ir hacia... Eh, habría que avisar a los tontitos estos. Joder, en plan de, oye, mira, hemos matado, que podría ir a pescar, ¿no? No, vamos a hacerlo. O sea, cruzar la cueva es un paseo, así que... Ahí no hay otra cosa. Llegamos de la encabezada. A ver, Dani, ¿que mierda me estás mandando? Comida. Ah, mola. Por qué escribes en el whatsapp, y no en el telegram, como hacía otras veces? Ya lo sé. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí ya está, eh! ¡Ya podéis pescar! ¡Sos libres de hacer lo que os apetezca! ¡Ay, qué aprecio! Pues... ¡Aquí ya está, lo que os hace malísimo! Hemos oído escogir el Diagón del Mar desde la isla de prisión. No me digáis que lo habéis derrotado. ¡Hemos oído escogir el Diagón del Mar! ¿Vosotros os queréis derrotar al Diagón del Mar, no? ¿Aquí está el Diagón del Mar en la nueva leyenda de Bahía de Elix? Acontaremos la historia de la generación tras generación. Bueno... Pues vale. Me... no sé, me esperaba... No. No sé qué me esperaba. No sé qué me esperaba. Luego lo de la isla de prisión es muy graciosa porque no lo entiendo. ¿Es una isla? ¿Es un sustotillo? ¿Qué tiene presión? No sé. No sé. ¿Qué malda? En fin, sin fin, vamos hasta aquí Wow Vaya por Dios ¡Qué calor tengo! Podría ir al acondicionado, pero yo no sé si se oirá Toma eso, ¡como me gusta el DUN CHOKOTA! Tadadadada ¡Nanana! 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 ¡Me he usado de acuerdo! ¡Venga! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! A ver, borracho... ¿Y te qué? ¡Es una pena! ¡El lagona ha muerto! ¡Pero eso no me da la casa ni mi barco! Por cierto, me dieron un... un casco Ehhh... Con una de joyas con ataques... mágicos a como un lamperez Me baja 5 puntos la defensa Pero me sube... Y la con una de joyas es la que le puse a Meru No sé... Hombre, no te está mal... Sinceramente... Chao, yo creo que está bien Mirad, mirad... Hace un montón de amigas... Ah... Atacando la amante religiosa... Esta vez... Que guay... Las aguas estas... Siguen estando ahí... Con la gente... Que te hace... Y... Y... No... Podría visitar la otra... Sí... Lo voy a hacer... Por si acaso... No hay nada... 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 Pero... Qué sueles que le das... Voy a hablar con el niño... A ver si dice alguna cosa... En plan de guay... Hemos derrotado al monstruo... Muchas gracias... Ahora podremos ser... La hostia... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¡Dart! Mi madre me ha mejorado mucho... Muy bien... Gracias a vosotros... Algo que para la fuerza... Mi hijo está loco por ti... ¿Quieres ir de viaje con muchas mujeres hermosas como haces tú? ¡Dart! ¡Ja ja! ¡Mamá! ¡No te cuentes eso! ¡Ja ja! ¡Pin! Es una viva muy buena... ¿Qué? ¿Cómo? Es Poblos... Cero... A veces da miedo... 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 Bueno... Yo tengo a la chica en mente... Y cuando estoy siempre con ella... Noto una mirada... Muy fría en la espalda... Es como una mirada... Es como una mirada que me... ¡Ja ja ja! Eh... ¡Dart! Cuidado! ¿Qué? Eh... ¡Golos! Eh... Creo que soy más que ir a hacer esto ya... Eh... ¿Verdad? Me equivoco? Sí... Tienes razón... Me parece que no estar con mujeres... Voy a ser pescador, mamá... ¡Ja ja ja! ¡Esta porque está mal! Y ahora que me mandas patatas, por favor... ¡Qué cosa más fea! Bueno... Eh... Ha sido gracioso... Sinceramente... Me ha hecho gracia... ¡Dani! ¿Qué me mandas? ¿Por qué ahora todo el mundo me...? ¿Dani me dice tacos? Sí... Me mandó lo que estaba cambiando... Unos tacos... ¡Muyos! ¡Qué buena pinta! Pero en plan de... ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a estar a una siesta! ¡Uy, gente! ¡Ah, mi querida! Para retomar el servicio... Señor... ¡Hábleme usted! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Mierda! Quiero pasar la noche... Gü... ¡Mierda! ¡Gracias, señor! ¡Me voy! selbst las recetas de splThey te van a estar haciendo pegados... Voy a guardar aquí, así que no me despido de la vida... Mira que bonitas las bolitas, solo me queda la de Congol. Congol. La 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 la. El diagudo de mayo nos trae los cargueros a vuelto. Oh niños. Espera. Es manzana, risitas. Señora, esto es la intersección del sur y el norte. Aquí se ven todas las casas de mercancías. Eso me lo ha dicho la señora de la tienda. Al fin nuestras vidas pueden volver a navegar. ¿Quieres que nos trabile algo del mar? Pues yo señora. No me he visto salir a los caballeros de Reina Furia. ¿Quieres derrotar al lagón del mar? Pues yo señor. ¡Señor! Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. No. Me voy a Reina Furia. Me voy a Reina Furia. Me voy a Reina Furia. Tengo hambre pa pa pa. ¡Darte! Yo le hablo de ti. Conseguiste cortar al monstruo de la isla, la prisión. Y a la mujer bandido. Sí. ¿Qué ocurre? Tienes cara larga. Podemos regresar a florets triunfantes. No podíamos recuperar la larga de la luna. Me gusta el mar. Pues vale. Déjate llevar por los solos. Y los vientos. Y los problemas de este mundo no están grandes en problemas. Bueno. Tengo una idea, Dab. ¿Por qué no te vienes conmigo al mar? Dab. 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 Tú serías super marina. Incluso un gran hombre de Babb. Está ligando conmigo. Un hombre de Babb. No está mal. No puedo. No puedo. Tengo que ocuparme de un asunto. Lo comprendo. Pero es una pena. En cuanto estés listo, solo a poco. Te espero en el barco. ¿Listos para zapar? ¿Estás lista? Sí Sí Soltad a Marros ¿Estás listo para soltar a Marros? ¡Suelten a Marros! Menos mal que también el crashe del capítulo este Ha sido al principio del todo ¿Puedes entrar dentro del barco? ¡Ay, qué curioso! Me muevo yo con el barco ¡Ah! ¿Y me atacan en el barco? Bueno, pues, bueno Lo que tú me digas Lo que tú me digas ¡Guau! Ha venido el cangrejo Esta cosa, no sé cómo se llama ¿Vale así? ¡Muere! ¡Ah, tío! ¡No he hecho bien el último muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto desastre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Pero tú no decías que estaba ya más despertado! Y no sé qué. Sí, bueno, pero es que tengo hambre ahora, ¿no? ¡Se me tranquilizan ustedes! ¡Babababababaaa! Lalalalalalala ¡Sí! Ahem, bueno. Ya está. So feliz! No, 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 no. Como desafinamos ahí, ¿eh? Joder, tengo que pasar por aquí. ¿Qué coño? A Ghost le debe quedar muy poco para subir la mierda del dragón. ¿Qué? Pues no, 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 no. No, 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 no. Es justible que le tire la poción esta de ganar 100ps, porque eso en un principio también tendría que contarte cómo que has subido en él, ¿no? Es que si no, joder... ¡Ay, qué pesado! Estos malos... ah 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 y 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